Si me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Mientras yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero ¿Por qué Dios hijo se llevó a mi pobre madre? ¿Por qué una madre no se compra con dinero? Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones ni el cariño de mi madre De carne viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya las lloro tarde Hay un tesoro más valioso en este mundo Como una madre que nos dio el ser y la vida Que su cariño nos ofrece hasta que muere Se llora tarde cuando ya se ve perdida Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones ni el cariño de mi madre De carne viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya las lloro tarde Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones ni el cariño de mi madre De carne viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya las lloro tarde ¡Gracias! 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 Te extraño más que nunca y no sé qué hacer ¡Gracias! Despierto y te recuerdo al amanecer ¡Gracias! Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Veo tan diferente Me haces falta tú A la gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Traían las llantas cargadas Repletas de marihuana Era Emilio Varela Y de Amelia la Tejana Pasaron por San Clemente Los paró la emigración Les pidió sus documentos Les dijo de dónde son Ellos eran de San Antonio Ellos eran de San Antonio Una hembra de corazón Una hembra de corazón Una hembra siquiera un hombre Por ella puede estar la vida Pero hay que tener cuidado Por si ella se siente herida La traición y el contrabando Son cosas Son cosas Incompartidas A Los Ángeles llegaron A California Pasaron en un calle con oscuro Las cuatro Las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Y ahí también les pagaron Emilio dijo a Camelia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña de mi vida Sonar Sonaron siete balazos Camelia A Emilio mataba La policía solo halló Una pistola tirada De dinero y de Camelia Nunca más Nunca más Usted es un por nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo recuerdo todos aquellos paisajes y lo que estoy pintando y estando como yo Ya pinté aquel árbol del patio en donde tú reposas cuando calienta el sol Vivo allí, pintando el paisaje sabanero Porque allí es donde están todos mis recuerdos Vení, corazón, vení Vení, más cerca de mí Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven a darte un beso como aquella tarde Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven a darte un beso como aquella tarde Que sigue allá, como el día siguiente que amaneció Presta a otro amor que sabe besar Como aquella tarde que te besé Como el sol naciente que te alumbró ¡Suscríbete al canal! 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 Vivo allí, pintando el paisaje sabanero Porque allí, en donde están todos mis recuerdos Vení, corazón, vení Vení, más cerca de mí Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven a darte un beso como aquella tarde que sigue allá Como el día siguiente que amaneció Présteme tu amor que sabe besar Como aquella tarde que te besé Como el sol naciente que te alumbró Présteme tu amor que sabe besar El acordeón, Miguel Póngale despues Póngale despues ¡Jugues, chugues! En una jaula de oro pendiente de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó Si usted puede sacarme con usted yo me voy El pobre gorrioncillo de ella se enamoró Y el pobre como pudo los alambres rompió La malvada calandria después que la sacó Tan luego se vio libre Voló, voló y voló El pobre gorrioncillo todavía la siguió A ver si le cumplía lo que le prometió La malvada calandria esto le contestó Que usted ni lo conozco y presa he sido yo El pobre gorrioncillo de ahí se regresó Se paró en un manzano Lloró, lloró y lloró Y ahora en esa jaula pendiente de un balcón Se encuentra el gorrioncillo Cantando su dolor El pobre gorrioncillo de ahí se regresó Se paró en un manzano Lloró, lloró, lloró y lloró Y ahora en esa jaula pendiente de un balcón Se encuentra el gorrioncillo Cantando su dolor Aquellos ojitos verdes Donde se andarán paseando Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran por la vida Porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde andarán? Esos ojitos que me hicieron suspiran Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Ay, 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 ay Vuela, vuela, pajarito Pero si a mi vida vuelve Ha de ser con dos ojitos Pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos Y me fijo los laureles Parecen que estoy mirando Aquellos ojitos verdes Ay, 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 ay ¿Dónde andarán? Esos ojitos que me hicieron suspiran Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Voy a cantarles un corrido muy inventado Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Cuando llamaban lo apodaban charrasqueador Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban En esos campos no quedaba ni una flor Un día domingo Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron avisar Cuídate cuán que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pistola en su caballo Pistola en mano se lo echaron a montón Estoy borracho, les gritaba y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Cuando una bala atravesó su corazón Y las palomas van volando al pedregar Bonitas caras llevan hoy al calladero Y buen caballo va montando al caporal Y a las campanas del santuario van doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Pero su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su cual Aquí termino de cantar este corrido Dejo al ranchero ya rasqueado y jugador Que se creyó de las mujeres con sentido Que fue borracho, parrandero y jugador Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta caldera Porque tus padres están celosos Y tienen miedo a que yo te quiera Hay que pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a lograr a mi detenerme Pero la puerta no es la culpable De que por dentro tu estes llorando Tu a mi me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Y para todos los que usan botas negras Como cada noche yo llegué Hasta mi casa Una sombra vi en la pared De la terraza En la oscuridad yo pregunté ¿Por ahí quién anda? Algo se movía entre la hierba Yo solo pude ver Un par de botas negras Algo se movía entre la hierba Yo solo pude ver Un par de botas negras Y como un rayo se alejó Entre las botas negras Ninguna duda me quedó Al ver la puerta abierta Tu boca despintada A media luz la copa Dos copas en la barra Y tu falda arrugada Todo te regalaba Jamás pudo ocultar Que con él me engañaba Fue tanto mi coraje Al ver tu proceder Mi hombría pisoteada Estaba la mujer Que falsa y traicionera Dejó de conocer El de las botas negras El de las botas negras No voy a tomar nunca más Seguro No puedo dejar estos vicios Las mujeres Ni el alcohol Ni el alcohol No puedo dejar de fumar Es mi vida Y no puedo parar No puedo dejar de ir al baile A divertirme Y a tomar Y borracho Al llegar a mi casa Le digo a mi madre Me siento mal Me siento mal Creo que voy a vomitar Me siento mal Me siento mal No voy a tomar nunca más Te lo prometo Te lo prometo Ay, ay, ay No voy a tomar nunca más Te lo prometo Ay, 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 ay Que me duele la cabeza No puedo dejar estos vicios Las mujeres Ni el alcohol No puedo dejar de fumar Es mi vida Y no puedo parar No puedo dejar de ir al baile No puedo dejar de ir al baile A divertirme Y a tomar Y borracho Al llegar a mi casa Le digo a mi madre Me siento mal Me siento mal Me siento mal Creo que voy a vomitar Me siento mal Me siento mal Me siento mal No voy a tomar nunca más Te lo prometo Te lo prometo Te lo prometo Ay, ay, ay No voy a tomar nunca más Te lo prometo Ay, 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 ay Te lo prometo Ay, 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 ay No voy a tomar nunca más Te lo prometo Ay, 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 ay No voy a tomar nunca más, te lo prometo, te lo prometo, ay 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 No voy a tomar nunca más, te lo prometo, ay 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 Yo me fui del vacilón Y llegué a las siete de la mañana, y me echaron de la casa por borracho, y me fui pa' la casa de mi mamá Yo me fui del vacilón Y llegué a las siete de la mañana, y me echaron de la casa por borracho, y me fui pa' la casa de mi mamá Borracho Me echaron ¿Cómo suenan nuestros timbales? Sammy Me echaron Borracho Borracho Me echaron Borracho Me echaron Me echaron Borracho 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 Borracho